La siguiente generación de redes inalámbricas que será capaz de soportar miles de veces más tráfico que las redes actuales y será hasta 10 veces más rápido que las redes 4G LTE. Solo imagina descargar una película en HD en solo un segundo o cualquier otra posibilidad imaginable. 5G será la base perfecta para la realidad virtual, la conducción autónoma, el internet de las cosas y cosas que ni siquiera podemos imaginar. ¿Pero qué es exactamente una red 5G? La verdad es que los expertos no pueden decirnos exactamente lo que es una red 5G porque ellos aún no lo saben. Pero ahora mismo existen 5 nuevas tecnologías que emergen como las bases del 5G. Ondas milimétricas, celdas pequeñas, Massive MIMO, Beamforming y Full Duplex. Veamos cómo funciona la primera tecnología, las ondas milimétricas. Tu celular y otros dispositivos electrónicos en tu hogar usan frecuencias específicas en el espectro de radiofrecuencia, comúnmente aquellas por debajo de los 6 GHz. Pero estas frecuencias están empezando a llenarse. Los operadores se ven obligados a comprimir todos estos bits de datos en el mismo espectro de radiofrecuencia. Entre más dispositivos se conecten, vamos a comenzar a tener un servicio más lento y mayores problemas de conexión. La solución es abrir más espacio en otra radiofrecuencia. Así que los investigadores están experimentando la transmisión en ondas milimétricas más cortas, aquellas entre 30 y 300 GHz. Esta parte del espectro nunca ha sido utilizada por dispositivos móviles y abrirla significa más ancho de banda para todos. Pero hay un problema. Las ondas milimétricas no pueden viajar a través de las paredes u otros obstáculos y tienden a ser absorbidas por las plantas o desaparecer en la lluvia. Para evitar este problema necesitamos la segunda tecnología. Redes de celdas pequeñas. Las redes inalámbricas actualmente se componen de grandes torres de telefonía de alta potencia para transmitir la señal a través de largas distancias. Pero recuerda que las ondas milimétricas de mayor frecuencia tienen más dificultades para atravesar obstáculos. Lo que significa que si te mueves detrás de un obstáculo, pierdes la señal. Dividir todas las redes solucionaría el problema, usando miles de pequeñas estaciones de baja potencia. Estas estaciones estarían mucho más cerca que las torres tradicionales, haciendo una especie de relevo para transmitir señales alrededor de los obstáculos. Esto sería especialmente útil en ciudades. Mientras el usuario se mueve detrás de un obstáculo, su smartphone cambiaría automáticamente a una estación en el rango más cercano al dispositivo. Veamos la tercera tecnología. Massive MIMO MIMO es el acrónimo de entrada múltiple y salida múltiple. Las estaciones actuales de 4G tienen alrededor de una docena de puertos para antenas que manejan todo el tráfico celular. Pero las estaciones de Massive MIMO pueden soportar un centenar de puertos. Esto puede incrementar 22 veces o más la capacidad de las redes actuales. Por supuesto que el Massive MIMO tiene sus propias complicaciones. Las antenas celulares actuales transmiten información en todas las direcciones al mismo tiempo. Y todas estas señales cruzadas pueden causar serios problemas de interferencia. Lo que nos lleva a la cuarta tecnología. Beamforming El Beamforming es como un sistema de señalización de tráfico para señales de celular. En lugar de transmitir la señal en todas las direcciones, permitiría a una estación enviar una corriente de datos enfocada a un usuario específico. Esta precisión previene la interferencia y es mucho más eficiente. Esto significa que las estaciones podrían manejar un mayor flujo de datos entrantes y salientes al mismo tiempo. Así es como funciona. Supongamos que estás en medio de unos edificios e intentas hacer una llamada telefónica. Tu señal rebota en los edificios circundantes y se cruza con otras señales provenientes de usuarios de la zona. Una estación de Massive MIMO recibe todas estas señales y realiza un seguimiento del tiempo y la dirección de su llegada. Luego, usa algoritmos de procesamiento de señales y triangula exactamente de dónde viene cada señal y traza la mejor ruta de transmisión a través del aire para cada teléfono. A veces incluso rebota paquetes de datos individuales en diferentes direcciones, fuera de los edificios u otros objetos para evitar que las señales interfieran entre sí. El resultado es un flujo de datos coherente enviado únicamente a ti. Esto nos lleva a la quinta tecnología. Full Duplex Si alguna vez usaste un walkie-talkie, sabes que para comunicarse debes turnarte para hablar y escuchar. Esto es algo molesto. Las estaciones de celular actuales funcionan de la misma manera. Una antena básica solo puede hacer un trabajo a la vez, transmitir o recibir. Esto se debe al principio de reciprocidad, que es la tendencia de las ondas de radio a avanzar y retroceder a lo largo de la misma frecuencia. Para entender esto, puedes imaginar una onda como un tren cargado de datos. La frecuencia en la que viaja es como una vía de tren. Y si hay un segundo tren tratando de ir en la dirección opuesta en la misma vía, vas a tener interferencia. Hasta ahora, la solución ha sido hacer que los trenes se turnen o poner todos los trenes en diferentes vías o frecuencias. Pero se pueden hacer las cosas mucho más eficientes al trabajar en torno a la reciprocidad. Los investigadores han utilizado los transistores de silicio para crear interruptores de alta velocidad que eliminan el límite de estas ondas. Es como un sistema de señalización para trenes, que puede cambiar de ruta momentáneamente. De modo que puedan pasar ambos trenes al mismo tiempo. Esto significa que cada vía es muchísimo más rápida. Todavía se está trabajando en muchos de los problemas de las ondas milimétricas, las celdas pequeñas, el massive MIMO, el beamforming y el full duplex. De hecho, la red 5G todavía es un trabajo en progreso. Probablemente también incluirá otras nuevas tecnologías y hará que todos estos sistemas funcionen juntos. Pero si los expertos logran implementarlo, es posible que el 5G ultra rápido llegara en los próximos 5 años. ¡Suscríbete al canal!